Los dramas en Zarzuela se dividen en un perfecto antes y después, enmarcados en el hecho público que trascendió con el tiempo y mostró la peor cara de la reina Leticia con respecto al trato que le daba, o le da en la actualidad, a su suegra, la emérita Sofía. Esta Semana Santa se cumplen tres años desde el famoso rifirrafe a las puertas de la Catedral de Mallorca en 2018. Ni siquiera la misa de retrospección, reflexión y recogimiento sobre la pasión del nazareno en estos días de trascendencia histórica y bíblica, pudo contener la ira de una soberana que prohibió a su antecesora acercarse a sus hijas, las entonces infantas Leonor y Sofía y vio desobedecida su orden frente a varias cámaras en las puertas del sagrado recinto. El escandaloso comportamiento de una reina Leticia frente a un aturdido rey Felipe que intentó mediar entre las dos señoras y un emérito Juan Carlos ofendido ante el arrebato de su nuera, no sólo fue presenciado por los feligreses, sino por los medios que captaron otro engorroso momento que empañó la imagen cuidada de la propia heredera al trono. ¿Por qué no puede ser su sucesora tan descarnada para alejar a una abuela de sus propias nietas? Entre la reina Leticia y la emérita, el desagrado fue mutuo desde el inicio. Actualmente parece que las aguas han bajado. Se prevé que con la inmunización de la emérita Sofía, sus apariciones públicas se incrementen en momentos tan turbios para la institución, su presencia cercana puede capitalizar nuevamente el cariño de los españoles, mientras en un costado también activo, la reina Leticia trabaja codo a codo con el rey Felipe por asegurar el futuro de la monarquía y por ende la oportunidad de la heredera de entronizarse algún día. Pero las imágenes, el escandaloso comportamiento y hasta la camisa oscura de mini lunares blancos que vistió la reina Leticia ese día, son un estigma que difícilmente se difumina en la memoria de la colectividad y la prensa ni la internet, tampoco olvidan. Por si acaso, hoy se recuerda con el vídeo que en su momento, la revista Hola, publicó a propósito del engorroso momento bautizado como la pelea de las reinas. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.